buenas otro vídeo de completas que me han llegado esta vez enfocada disney cine estoy probando a ver este nuevo ángulo que me evita mover este sofá de aquí abajo que hasta ahora lo desplazaba no sé cómo lo veréis para mí es más cómodo y rápido y me incide más la luz aquí directamente primero hice unos pedidos en qué cojones no hice unos pedidos en amazon es que la costumbre me di un paseo por el snack y me compré varias cosillas vale de las que ahora vengo a enseñaros un par de ellas y otra cosita más que ha llegado una es esta posesión infernal vale ya me había hecho en su momento pues con el ejército de las tinieblas 2 build 2 y el ejército de las tinieblas en ofertillas de amazon esto sí que era de amazon y también cogí posesión infernal a esperas de que la clásica la reeditarán en este formato no en ese apaisado así y luego no sé qué pasa también con la especulación de los blue rays que se dispara y vi que en la esna que estaba esta edición con el remake y la clásica y también está en 4k pero varía 30 pavos y dije pues mira con eso y un descuentillo que tenía me he cogido esta edición está por la vender a 3 euros 5 euros lo que sea en wallabot y me quedo con esta edición que tengo el original y el remake y así ya tengo pues la trilogía de sam raimi y bruce campbell divertidísima recomendadísima y que ahora me gustaría tener la serie de televisión que sacaron de tres temporadas que se editó en españa de forma minoritaria y pasa lo mismo hay peña que se sube a la parra con los precios de segunda mano pero bueno por lo demás me quedo contentito tengo la trilogía de evil dead aquí ya completa ese será wallabop y otra de esas cosillas que tenía ojeadas pero será visto últimamente en instagram a gente y el otro día pues eso pasando por el snack me cogí los archivos de walt disney un libraco que en edición normal de lujo es de taschen es así de grande apaisado y vale 140 a 150 euros y que han sacado una edición más económica que evidentemente no llevará todo el contenido por mucho que diga gente que lleva a todo el contenido faltan seguramente fotografías pero por 19 euros vale 150 a 19 oye que me quites unas cuantas fotografías y de esta forma tienes un resumen de ese de ese libro que no es tanto pues mira qué grosor tiene me pareció un preciado lo he dicho también aproveché que tenía un descuentillo y me lo pillé y bueno se ha marcado la portada pero bueno no me preocupa mucho tengo una pequeña marca ahí pero es que las portadas tío estas de cartón duro a la mínima que haces algo se roja pero está genial lleva aquí una sola para ver si se quita anganchada porque te pega un repaso pues yo que sé a diseños bocetos me voy a apartar así para hacerlo más cómodo y historia de 1921 a 1968 vale no llega a todo pero es todo está en perfecto castellano y tienes ahí pues todo el inicio de walt disney de los cortos de dibujo de fondos de diseños de bocetos de primeras primeros carteles que bonitos en los carteles clásicos pintados blanca nieves un libraco como la copa un pino con todos los primeros clásicos de walt disney hasta el 68 no tenéis aquí para horas de lectura y datos cualquier fan de disney es un libro que debería tener porque esto a nivel de información mira cenicienta ha pasado por ahí de refirón alicia en el país de las maravillas la bella durmiente me hacierto un dálmatas como se cogía a los dálmatas para para hacer bocetos vamos un libro muy recomendado pero me callo me callo pero me pongo a mirar todo el trabajo de atrás de producción vamos un making of en toda la regla los bocetos un libro como la copa de un pino y esto también me llevó a que hay otro libro de este estilo que es de star wars de la trilogía original vale tres cuartos de lo mismo tiene una edición tocha enorme que vale 140 150 euros pero otras en ha sacado también una en este formato entiendo que si funciona seguirán a partir del 68 con más o sea estaré atento para sacarlo porque por ejemplo el de star wars que estoy comentando si hay otra edición con otras otra trilogía de películas que aún está solo en en formato grande y que cuando caiga a este formato cogeré entonces el de star wars lo he acabado pillando no sé cuándo veréis esto pero para mí es ayer lo cogí ayer en la casa del libro y ha llegado hoy ha llegado muy bien es mi pedido online mi primer pedido online en la casa del libro y ha llegado muy rápido veo cosas que no me hacen gracia como un cúter aquí en la caja cuando yo ni le he tocado a ver cómo están los libros pero bueno han venido muy rápido y enviaban gratis a partir de 19 euros precisamente el precio del libro lo que yo le he añadido un par de cositas que estaban muy 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 baratitas al pack que es lo primero que os enseño que es una cosita que no es para mí que se llama bella y el gran invento es aquí para este es precisamente aunque se llame stitch le encanta la bella y la bestia y este librito costaba dos tristes eurillos pensaba que era un formato más pequeño en plan novela y resulta que no que es una especie de álbum europeo muy fino con unas pocas páginas y que te cuenta otra historia de la bella pero que es bonito y que seguramente le va a gustar mucho y se tendrá leyendo un ratito vale es muy infantil pero bueno lo que es y está chulo esto es uno vale porque ya que viene y chapar de ando vi que había otro de ese estilo así que también otra de sus pelis es la de mi sienta así que va para ti y montsé el suficiente de los cinco vestidos que entiendo que también están muy monos y le va a completar muy bien su colección de cositas disney que poco a poco va creciendo de forma exagerada en la casa del libro aficionados a disney por dos eurillos que queréis comprar los cuatro cosas que a 19 los mandan gratis a casa en un día hay un montón de cosas de estas es tentador es muy tentador donde lo meto yo a esto por aquí pero lo que iba yo era esto al de star wars lo he dicho creo que es un tomo muy recomendable también tenía entre ojo entre los ojos el de recopilación de bocetos de ralph mcwarry pero es que se va de precio una cosa bárbara pero con estos libros a este precio me parecen muy bien ha llegado en perfectísimo estado no como cuando compras en amazon porque por cierto lo tenía la cesta de amazon y cuando vi que estaba en la casa del libro o gente que trata con libros preferí pasarme a la casa del libro y pues tres cuartos de lo mismo es el mismo formato y tienes aquí pues también en castellano un repaso veis bocetos de los títulos de crédito a guiones diseños de producción fotografías de producción de la trilogía clásica de star wars realmente si no me compro los libros del resto de trilogías me da exactamente igual porque a todos los aficionados mira la construcción del halcón milenario tamaño normal a todos los aficionados la que nos apasiona es la clásica creo y este libro pues es creo un imprescindible mola mucho hay un montón de datos aquí pero exagerado verdad que igual también si tenéis blu-rays y todo el rollo de estas cositas salen en los extras y tal pero bueno a un amante del papel estos libros me pierden y y es genial datos 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 fotos 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 ilustraciones el gran dar vader así que por 19 euros esto creo que es un regalito 150 ya lo veo muy caro así que es verdad que para un fan igual la otra edición es mejor pero menudo dos libracos porque esto hay otros libros que te cobrarían 35 40 euros que genial es y lo dicho igual si siguen a partir del 68 irán cayendo poco a poco en este formato en el grande evidentemente no y este pues también de este ya lo digo hay otro creo que es rojizo y veremos si sale en este formato y si está tan interesante como este si no pues tampoco pasa nada así que te voy a abrir un par de cositas que tengo aquí en plan porque es la merendola de hoy star wars y la veis star wars esto siempre está aquí y disney suscribiros darle a like activar la campanita de salirse de las notificaciones y pasaros por mi instagram que cuelgo cosas y fotos de las cosas que me compro pero ahora me voy a abrir la merienda que tengo 22 huevos de pokémon así que si queréis cortar a partir de aquí esto es paranoia extra gratis y locura total de una para para amedrentar un huevazo que a ver si puedo abrirlo de forma no muy sucia que esto me lo ha traído este especial ventura que no me traiga más huevos porque porque no paramos que me han tocado las gomas y me ha tocado a pikachu muy mono el pikachu pikachu y en el otro huevo mejor este que la pulsera tenemos que también me ha salido bien a ver qué es esto esto no es una pulsera esto es otra cosa a ver son sellos uno de cuatro sellos hay cuatro sellos y no es toda otra cosa esto es que esto es una sorpresa de charmander si charmander un sello de charmander que no voy a empezar a hablar a sellar cosas y hoy me ha vendido me ha venido con un huevazo de kinder sorpresa de spiderman maxi este es más grande vamos a abrirlo a verás tú si van a tocar comer del suelo esto de comer del suelo es tendencia en mi casa se me caen las cosas y él en la ley de los cinco segundos para adentro a huevo que cojones habrá aquí de spiderman y me cae un muñeco y me cae un muñeco y me cae un muñeco sí y no no sé qué es esto mira no es de spiderman me acabo de quedar roto es de pantera negra hay un spiderman un toro una capitana marvel y un pantera negra la colección y me ha tocado la pantera negra lo pones no hay que monada y ya está no tiene mucho más una figurita de pantera negra con una lanza de ahí muy guacandiano él a ver se la ponemos mejor saltando para atacar bueno es una monada infantil no hay mucho más no le vamos a pedir que esto sea una resina de de 300 pavos es un kinder sorpresa maxi esto ha sido de extra nos vemos en el próximo vídeo hasta luego tengo no 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 no